Vamos a continuar con el siguiente ponente. Zarrán Clavell, Televisión de Cataluña, responsable de innovación y audiencias en los medios digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Desde hace 15 años participa en la creación y la evolución de los servicios interactivos de la corporación, portales de Internet de TV3, Cataluña Radio, TV3 a la carta, las aplicaciones para móviles y tabletas de los servicios de televisión conectada. También ha impulsado el documental interactivo en TV3 y es coautor de varios libros como Comunicación Audiovisual Digital, ha sido miembro del jurado en varias ediciones de los Premio Web y Awards y Digital Emmy Awards. TV3 fue una de las televisiones que realmente fue pionera en el documental interactivo y finalmente TV3 ha entrado en este campo en el documental interactivo y hoy tenemos a Zarrán que nos explicará un poco por dónde han entrado. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación y especialmente a Arnau. La verdad es que yo tengo un papel un poco complicado esta tarde porque yo venía a presentar inicialmente cuando hablamos con Arnau de venir a hacer una presentación en Internet de Barcelona a presentar los resultados de una convocatoria que hicimos para documentales interactivos y realmente no hemos terminado el proceso, todavía no hemos seleccionado los proyectos y aunque me sabe mal, hoy no puedo presentar los proyectos. Espero que por lo menos el próximo año no sea yo quien esté aquí, sino alguno de los proyectos que hayamos ayudado a impulsar estén presentando sus resultados y sus documentales interactivos ya realizados. De todos modos, si yo he querido yo venir aquí, explicaros un poco la situación en la que estamos en relación al documental interactivo desde TV3 y comentaros también algunas cosas que hemos hecho en el pasado o cómo lo estamos enfocando y sobre todo también daros alguna idea de cómo una cabena de televisión, un broadcaster, desde nuestro punto de vista enfocamos el tema del documental interactivo que creo que es un poco distinto a como se puede ver desde otros sectores. Para empezar, TV3 es una televisión que ha apostado desde siempre por el género documental en televisión, en la televisión lineal. No solo eso, sino que no solo invierte bastante en documental, sino que además los emite en prime time en televisión. Eso yo creo que es una de las pocas televisiones en Europa que está apostando realmente por emisión de documentales en horarios de máxima audiencia, con varios programas en estos horarios y además consiguiendo unos resultados de audiencia que nos dan el liderazgo muchas veces emitiendo documentales que incluso yo a veces cuando veo que está programado un documental en determinado horario piensas que esto no va a funcionar y funciona. Es decir, el público está receptivo a este tipo de contenidos y no se está funcionando. Luego también, aunque hay también unas papeletas abajo para apuntaros, tenemos un boletín sobre el género documental, quien esté interesado en nuestra web, ahí el formulario para inscribirse o también unos boletines abajo para apuntarse y recibir noticias, no solo del documental que hacemos en TV3, sino de todo el sector, de los festivales, de las convocatorias que se producen, etc., para que estéis al día de este género. Y quiero hacer un poco de historia, porque, como ha dicho Arnau, fuimos pioneros en este sentido. Empezamos bastante pronto cuando, por lo menos, yo no había oído nunca la palabra webdoc en el año 2006 o 2007, cuando nosotros empezamos en este género, sí le llamábamos documental interactivo, y empezamos con una apuesta fuerte, con un documental basado en el cuadro de Guernica, no en el cuadro estéticamente, sino en la historia del cuadro, en lo que le había ocurrido al cuadro después de pintarse y todos los trayectos que había hecho y toda la historia del cuadro. Y fue una apuesta bastante importante para nosotros, con una inversión importante, sobre todo para esa época. Está mal, perdón, es el año 2007. Y además fue un proyecto que decimos en televisión, era un documental en televisión, y también tenía tres vertientes interactivas. Una era online, lo que hoy llamaríamos un webdoc, lo decimos en ese momento. También tenía una versión para televisión digital interactiva, es decir, que se podía utilizar con el mando a distancia del televisor, acceder al interactivo, al webdoc, pero en televisión. Y luego otra versión para Media Center, que era una tecnología de Microsoft, que no tuvo demasiado éxito al final, que permitía llevar un poco Internet al televisor, la combinación de los dos mundos. Llevar la tecnología de Internet, o las ventajas que nos trae Internet de Interacción, a la pantalla del televisor. Para enseñaros alguna imagen de cómo era ese concepto, en la vertiente televisiva, es decir, que se podía utilizar con el mando a distancia, activando, es parecido al botón rojo que tiene la BBC, por ejemplo, estos servicios interactivos que con el uso del mando a distancia puedes acceder al interactivo, y a partir de ahí consultar información, acceder a una versión un poco reducida del webdoc, porque realmente las prestaciones gráficas que podíamos hacer en televisión en ese momento tampoco eran las que podríamos hacer hoy, con una limitación gráfica y de tipo de contenidos que podríamos incluir allí, pero había incluso participación e interacción del usuario que podría responder a encuestas en tiempo real, etc., a través de mando a distancia. En el año 2007, no en el 97. Luego aquí vemos la versión online, el webdoc convencional, digamos, del Wernica, de hecho, luego veréis que es todavía accesible, lo podréis ver, y esta versión incluía también un juego, una especie de juego, más que un juego era un divertimento dentro del interactivo, porque creemos que aunque el documental puede tener una aproximación seria a un tema, también a veces está bien darle un elemento lúdico a un elemento de distracción, en este caso apostamos por una especie de juego, un interactivo llamado Shafrasi Experience, porque Shafrasi fue un activista que en Nueva York, cuando estaba el cuadro de Wernica expuesto en Nueva York, pues fue con un spray y pintó encima del cuadro. Nosotros reproducimos esta experiencia en Internet, poniendo el Wernica y dando las herramientas a los usuarios para que podían pintar encima del cuadro, y luego esto quedaba en una galería expuesta para que los otros usuarios puedan ver sus creaciones. Luego está la versión para Media Center, donde, como os decía, también se podía utilizar a través del mando a distancia, pero ya no estás accediendo a una tecnología más rudimentaria, sino más que Internet en el televisor. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo era este interactivo. Realmente fue una experiencia muy bonita, nos permitió incluso llegar a finalistas a los premios Emmy de televisión para este documental. No ganamos el premio, pero fuimos finalistas, yo creo que esto fue un acontecimiento para nosotros. Y a partir de ahí, aquí podéis ver que en el directorio docu-base del MIT, en Estados Unidos está reflejado, también está incluido este documental, y desde allí podréis acceder a ver el documental online si estáis interesados. Después de esta experiencia, quisimos dar un paso más, porque nos dimos cuenta que hacer apostar por un documental que se emite un solo día en televisión significa una inversión importante para un contenido que se gaste en un día, en el fondo, aunque el webdoc está permanentemente online, la ventana de exposición al público en general es muy corta, es durante la emisión, y apostamos por una serie documental que se produjo en TV3, era el diario de Pascal, era una serie basada en un fotógrafo que mezclaba ficción y realidad con los años previos a la guerra civil en España, y era un documental que se emitía durante varias semanas en televisión, y cada semana el webdoc iba creciendo en contenidos al ritmo de que la historia avanzaba en televisión también. Fue una forma también de darle más exposición al documental interactivo, porque estaba durante varias semanas con un reclamo en televisión. Esto fue el año 2008, hace ya bastante, y luego vino el desierto, la travesía en el desierto, porque realmente, por motivos que conocéis perfectamente todos, en España había ciertas dificultades para, y sobre todo en el sector audiovisual también, nos obligó a poner el freno a este tipo de iniciativas, y, bueno, lamentablemente, hemos ido viendo como, justo cuando nosotros parábamos la actividad alrededor del documental interactivo, fue cuando empezó a florecer esta actividad en todas partes, y veíamos con mucha envidia por lo que están haciendo otras cadenas de televisión, y viniendo también a Interdocs Barcelona y viendo las cosas bonitas que se están haciendo en todas partes. Hemos empezado a salir del túnel y este año hicimos una convocatoria para la producción de documentales interactivos. Fue un poco testear el sector, a ver si realmente había un interés, o había gente con ideas buenas para hacer documentales interactivos en Cataluña. Lanzamos la convocatoria un poco a ciegas, la verdad, un poco en plan experimental también, vamos a ver si salen ideas interesantes para nosotros, y realmente se nos presentaron 28 proyectos, son bastantes 28 proyectos, porque cada uno muy elaborado, muy bien pensado, y teóricamente teníamos que estar ya a estas alturas presentando los proyectos seleccionados, e incluso ver algún resultado detangible, todavía no estamos ahí, pero creo que en las próximas semanas ya podremos anunciar los proyectos en los que vamos a invertir. Luego también, respecto a esta convocatoria, se distingue un poco de otras parecidas que puede haber en el sector, que cuando las convoca una cadena de televisión busca siempre que el documental interactivo esté relacionado con un documental lineal de televisión. No es el caso, en TV3 nos interesa apostar por el documental interactivo, tanto si está relacionado con un contenido de televisión, como si es un documental 100% interactivo. Creo que nos interesa investigar o experimentar con nuevos lenguajes y con nuevas formas de explicar historias, y no necesariamente necesitamos la ventana de televisión, aunque realmente es un factor interesante también, y la verdad es que nos interesa probar los dos tipos de formatos. Y luego también jugar con los móviles, porque ha aparecido aquí alguna mención, y antes la pura de los bravos ha explicado también su experiencia con la interacción a través de los móviles. Creemos en TV3 que hay un campo por recorrer muy interesante en el móvil, creo que no está tratado lo suficientemente en el mundo del documental interactivo. La interacción que se podría llegar a conseguir a través del móvil, que es el dispositivo que más usa ya la gente para navegar por Internet, por lo menos en nuestros sites, ya están a más del 50% a través de los móviles, con lo cual creemos que no hay que despreciar este dispositivo, que al contrario es el dispositivo que todo el mundo lleva en el bolsillo todo el día, y esto da mucho juego. Y luego quería haceros una reflexión también desde el punto de vista de una cadena de televisión. Nosotros cuando emitimos un documental lineal, imaginemos que tenemos esta audiencia, cuando lo emitimos en televisión, y para nosotros este es el momento de máxima concentración de usuarios. Es decir, cuando hagamos un documental 100% interactivo, ¿cuánta gente creemos que vamos a tener en ese documental? ¿Cuánta gente va a llegar a ese documental? ¿El esfuerzo que tenemos que hacer para conseguir que la gente conozca el documental interactivo y venga al site y entre allí y dedique tiempo? ¿Cuánto es? Sin embargo, cuando emitimos un documental lineal en televisión, si es un documental de 50 minutos, tenemos a quizás 200.000 personas, 400.000 personas o 60.000 personas durante 50 minutos seguidos en un documental, viendo un documental. Trasladado esto al documental interactivo, realmente las medias estamos viendo que están en 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Esto se considera un éxito. Creo que hay que hacer una reflexión en este sentido. Porque luego, de toda esta audiencia potencial que está viendo la televisión en un momento determinado, cuánta gente estará viendo el documental que emite TV3 en ese momento. Ya estamos limitando un poco la posibilidad de llegar a la gente. ¿Y cuántos de estos que vienen el documental y les decimos, también tenemos un documental interactivo, puedes ampliar la información en Internet a través de este documental interactivo, ¿cuántos de ellos se van a acordar, ya no de la dirección o de dónde tienen que ir, sino de que se van a acordar en algún momento del día que hay este concepto, que pueden ir allí, ¿cuántos lo van a hacer realmente? Se restringe mucho el ámbito. Comento esto porque nos lleva a una reflexión de que tenemos que aprovechar mucho el momento de la emisión, el momento en que estamos emitiendo un documental en televisión, es un momento en que tenemos que explotar mucho más, no simplemente para decir que en el webdoc hay mucho más, no creemos mucho en la idea de que el webdoc sea un sitio para poner los contenidos que no hemos puesto en el documental de televisión, sino que sea algo más, que sea una forma distinta o complementaria de explicar la historia. Y además se da otro fenómeno que es esta imagen, aunque parezca un poco exagerada, yo creo que es bastante real, bastante fidedigna de lo que ocurre en muchos hogares, todo el mundo con un segundo dispositivo viendo la televisión, pero con un segundo dispositivo al mismo tiempo, usando otros dispositivos. Tenemos que aprovechar también este contexto, este entorno donde los usuarios están haciendo algo más mientras ven la televisión. Y nuestra apuesta en este sentido sería aprovechar el momento de la emisión del documental lineal para también aportar la interactividad al documental lineal. Es decir, que el documental interactivo no sea un webdoc que está en otra plataforma y que hay que ver en otro momento, sino que podría ser también algo que ocurre simultáneamente a la emisión en televisión. Creemos que esta idea es una idea a fuerza que se tendría que explotar mucho más. Creo que el sector de la televisión está empezando solamente con el concepto de la segunda pantalla y que hay mucho terreno aquí por descubrir y creo que el documental puede ser un ámbito donde investigar más y profundizar más en este terreno. Y pues nada, muchas gracias. Muy bien, vamos a un par de preguntas al público. Tenéis a Fernan Clavell aquí, como hemos tenido muchos años también a Televisión Española. ¿Qué preguntas tiene alguien a nivel de producción, convocatoria, pregunta del millón? ¿Va a haber otra convocatoria ahora, en el año que viene? ¿Alguien tiene alguna pregunta? De hecho, yo no sé si hacértela o no directamente, Fernan. Si estáis pensando ya en otra convocatoria este año o si va a ser el año que viene o si hay alguna idea. Lo primero que queremos hacer es cerrar la convocatoria en las próximas semanas, espero que se cierre como debe y luego plantearemos la posibilidad de hacer la segunda convocatoria pero no puedo concretar nada todavía. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Tenemos Sandy Ford. ¿Esto que acabas de enseñar al final de poner en la segunda pantalla otro contenido que es complementario del de la primera podría servir para mejorar la financiación de la propia producción desde el momento que estás aguantando que estás aguantando al público en tu contenido en vez de que en la segunda pantalla se vayan a otra cosa? Yo creo que la segunda pantalla cumple varias funciones. Una es la de fidelización. Si estás ofreciendo algo que enriquece lo que ves en televisión es un motivo más para estar viéndolo ahora y no verlo a la carta en otro momento. Es un momento de concentrar al espectador en ese momento de la emisión. Yo creo que es un valor que tiene el jugar con las dos pantallas. El otro puede ser también una fuente de ingresos suplementaria porque insisto en que es el momento en que emitimos un documental en televisión es el momento de máxima expectación de máxima difusión y que hay más gente alrededor de ese contenido. Luego nos es muy difícil trasladar que estos usuarios vengan al site que vengan a internet y vayan al web. Es mucho más complicado. En ese momento tenemos ahí miles de personas y tenemos que aprovechar este momento y también puede ser por supuesto una forma de atraer patrocinadores para este concepto. Pregunta Sergio Camerón Nanuk Hacemos un micro por ahí cerquita Hola La pregunta es en el futuro si todo va bien para presentar un proyecto que incluya un lineal interactivo ¿dónde hay que picar? Es decir ¿se fusionarán los dos departamentos? ¿estarán en contacto? O es decir ¿a qué convocatoria habrá que ir? Buena pregunta La convocatoria que hemos hecho la hemos hecho conjuntamente desde el área de medios digitales de TV3 donde yo estoy con el área de documentales de TV3 Creo que es un buen inicio hay dos departamentos distintos uno especializado en documental otro especializado en medios digitales y trabajamos conjuntamente para este tipo de cosas La próxima convocatoria seguramente va a ser va a ser parecida a esta es decir una puerta distinta a las convocatorias lineales pero en parte esto responde también a las peticiones de la propia industria que sabéis que para la producción de documentales lineales en televisión está un sistema muy establecido y muy cerrado que tiene unos presupuestos asignados a esto y la propia industria no quiere que parte de este dinero se dedique a hacer documentales interactivos con lo cual para hacer una convocatoria de documental interactivo hemos tenido que buscar un dinero suplementario un presupuesto extra para poder apostar en esta línea Me refiero claro entiendo me imaginaba que era así pero en cuanto a la sincronización de los dos formatos ¿cuál es la manera de hacerlo? ¿cuál crees que será en el futuro? Bueno como ha sido hasta ahora es que si hay un proyecto que mezcla un documental interactivo con un documental lineal que tenga relación con un documental lineal se presenta cada uno por su conducto se presenta de forma distinta aunque nosotros estamos hablando y coordinamos que si se elige un proyecto para documental lineal en televisión es probable que también se elija para hacer el interactivo pero no necesariamente podría darse todas las combinaciones que no nos interese el documental lineal y sin embargo ese concepto en interactivo tenga mucho sentido Una última pregunta Sergi va salir el micro de darrere está allá la última pregunta La otra pregunta de carácter práctico no sé si podrás adelantar la respuesta o no de los 28 proyectos que se han presentado en cuanto se involucrará TV3 No, no lo puedo decir todavía Esta es una hot una hot cuestión estás un poco ahí para Muy bien Gracias, Fernan y ha sido un placer Hasta la próxima